El comité va a aperturar una cuenta el próximo lunes en Banco Santander. Es cosa de hablar con el gerente para ver cómo buscamos no tener un tema de impacto fiscal, puesto que es un comité ciudadano que va a destinar el recurso para hacer obras en beneficio del municipio. No tiene fin de lucro y la cuenta se va a aperturar con el donativo al que yo me comprometí anteriormente y que quiero reiterar y refrendar públicamente esta mañana de 250 mil pesos de Chavo Romero para que timbre la caja de ese comité, para dar el banderazo de salida. Y lo que pretendemos con esto, pues es que esta aportación sirva de inspiración y sirva de referente a todos los jiquilpenses. Todos podemos participar con mucho o con poco, todos estamos en posibilidades de aportar y la idea es que no queden un solo jiquilpense sin aportar su grano de arena porque la verdadera magia de Chiquilpan es el espíritu noble, solidario y participativo de su gente y ahora lo vamos a demostrar a cabalidad. Gracias.